Hacer en tu foro También hablaron de censer y go Y decían así El censer y bueno buen bobo El censer y bueno buen bobo Hacer en tu foro Hacer en tu foro Hacer en tu foro Hacer en tu foro Ay solamente creo en Dios Hacer en tu foro Esto no es un trabalengua Hacer en tu foro Señores esto es un guaguanco Hacer en tu foro Tú decías que no venías Hacer en tu foro Te equivocaste ahora vengo yo Hacer en tu foro Hacer en tu foro Hacer en tu foro A Ricky Kipling A Ricky Kipling Y eso que decían que no venía Hacer en tu foro Aguanta lo que venga Aguanta lo que venga Hacer en tu foro Y el único que la paga soy yo Hacer en tu foro Hacer en tu foro Hacer en tu foro Rit Kipling Par Rit Kipling Hacer en tu foro Con el pánico de morcadella, haceré tu porón Y si no te gusta come tu salchichón, haceré tu porón Haceré, haceré morina, haceré tu porón Haceré morina que aquí vengo yo, haceré tu porón Ay tengan cuidado señores, haceré tu porón Porque la terrifica llegó, haceré tu porón Aquí vengo con mi escuela, haceré tu porón Señores, aquí el maestro soy yo